Muy buenos días, nos encontramos hoy en estas bellas instalaciones del Hotel Nube, ubicado aquí en el Boulevard Miguel Alemán, de esta bella ciudad de Gómez Palacio Durango, y estamos en manteles largos, porque nos acompañan el día de hoy el señor Eloy Romero. Buenos días. Gracias, representante de una agrupación bellísima que se llama Internacionales, y también nos acompaña el día de hoy el señor Miguel Calderón, director de esta misma agrupación. ¿Cómo están? Bien, bien, contentos y agradecidos con la invitación, nos vamos a pasar un rato divertido, agradable. Una charla agradable, muy bien. ¿Eloy? No, pues primero que nada agradecidos, agradecidos contigo por la invitación, es un honor para nosotros estar aquí con todos ustedes, compartir parte de nuestro trabajo, parte de nuestras vivencias, parte de todo este tiempo que tenemos durante 15 años, déjame decirte que estamos estirando 15 años, pero ahorita abundamos en el tema, ¿qué te parece? Porque tenemos todo el tiempo del mundo para compartir aquí con ustedes. Claro que sí, por eso me refería que estamos de manteles largos, porque sé, por ahí un pajarito me comentó, que están celebrando ya 15 años de vida de esta agrupación, y se dice muy fácil, pero sabemos que es un proceso y es un trayecto largo, que hay muchas agrupaciones que inician, pero desgraciadamente, pues no pueden continuar por X situación, y ustedes están vigentes, ustedes están en un proyecto muy interesante, muy importante, y aparte de eso me gustaría primero preguntarles, ¿por qué eligieron el género que ustedes tocan? Y que nos platiques aquí a la audiencia, ¿cuál es el género que ustedes interpretan y por qué lo eligieron? Bueno, el género que interpretamos nosotros durante nuestras grabaciones como tal es el género tropical, es un género, pues sí, aquí lo que es la Comarca Lagunera tiene mucha, mucha aceptación, es un género que identifica en sí a la Comarca Lagunera la música tropical, y es un género que a nosotros pues realmente, ¿por qué lo escogimos? Pues porque nos gusta la cumbia como tal, ¿verdad? Es una realidad, creo que si tú no haces algo que te guste, pues está muy difícil que lo hagas con alegría, y aquí lo principalmente es hacerlo con alegría, por eso se escoge lo que es el género tropical, porque es un género que nos gusta a todos los integrantes, me incluyo en ese sentido del gusto, ¿por qué? Porque por lógica yo soy de los principales que esa música le agrada bastante. Sí, claro, y sobre todo en la Comarca Lagunera, pues es una característica que a los laguneros nos encanta ese tipo de género, somos pues alegres, ya como que por naturaleza, ¿verdad Miguel? Entonces, pues qué padre, ¿verdad? De estar con ustedes y estar escuchando que les encanta este género, a mí en lo personal me encanta, ¿eh? Yo sí quiero decirles que a mí me encanta, me encanta bailar todo lo que es tropical, como tú lo acabas de decir, ¿verdad? Es un género alegre, que nada más con escucharlo ya está uno moviendo el piecito y ya se quiere uno levantar a bailar. ¿Y de dónde surgió esta idea, de formar esta agrupación y de hacer este proyecto? Bueno, realmente, pues como todo, del gusto por la música, ¿sí? Como todo es del gusto por la música, desde pequeño pues la música me llamó mucho la atención como tal, me llamó mucho la atención, entonces conforme fui avanzando a mi edad, pues fui conociendo a personas que se dedicaban a la música, un primo mío, un primo mío, este, que yo iba con él, hacía sus ensayos, andaba con él de repente ahí, pues estorbándole, pues porque no le ayudaba en nada prácticamente, nomás le estorbaba, de ahí pues con unas amistades, entonces ya conforme voy creciendo, pues me hago yo mismo el propósito de, ¿por qué no formar una agrupación? ¿Por qué no tener yo un grupo de algo que, que sobre todo, pues a mí me gusta, que es lo principal? Creo que cuando todos escogemos algo, es porque nos gusta, nunca hacerlo de manera obligada, nunca hacerlo de manera comprometida, simplemente es por un gusto, lo principal es el gusto ante todo, y de ahí nace la idea, nace la idea de hace 15 años de formar una agrupación, en la cual pues yo cuento con conocidos que me apoyan en este proyecto, y pues gracias a Dios aquí estamos. ¿Cuántos integrantes son el hoy? Son 10 integrantes, 9 hombres y una mujer, una dama, una dama, un saludo para todos ellos, no nos pudieron acompañar el día de hoy, pero un saludo para todos ellos. Claro que sí, un saludo para todos los integrantes, que no están presentes aquí de manera presencial, pero sabemos que nos están escuchando y nos están observando, un saludo para todos ellos. Y este, ¿en dónde se han presentado Miguel? Pues tratamos, hemos tratado a lo largo del tiempo de abarcar todo, este, a partir de la pandemia que se puso difícil, pues este, estamos abarcando bares, este, restaurantes, eventos sociales, este, tratamos de abarcar todo tipo de eventos, y no enfrescarnos en un solo lugar, somos, este, somos un grupo 100% versátil, aparte de las cumbias, podemos tocar, este, música más variadita, tenemos baladas, tenemos baladas pop, tenemos música del recuerdo, como sonora santanera, todo eso, corridos, no muchos, pero sí, poquito para que nadie se nos quede sin bailar, como luego dicen. Claro que sí, pues qué padre, ¿verdad? O sea, una agrupación que tiene música versátil, para todos los gustos, y todo tipo de interpretaciones, como tú dices, para que nadie se quede sin bailar. ¿Alguna anécdota que les haya surgido en estos 15 años, que digan, ay, se nos olvida un instrumento, un micrófono, un cable, no sé, a ver, ¿alguna anécdota que nos quieran platicar? Aquí tiene, la platica es con Miguel. A ver, Miguel. Sí, fíjate que, a esta no la voy a platicar, bueno, sí, total, a lo mejor no nos lo cobran, ojalá y no nos lo cobren cuando vayamos para allá, a ver, ya van a saber quién fue. A ver. Pues una vez íbamos para Pedriceña, íbamos tarde, de hecho, íbamos tarde y, casi por llegar al entronque, ¿no decía el entronque? Casi por llegar al destino. Sí. Vamos carretera, y se nos atraviesa un burrito, corriendo por la carretera, pues nos lo llevamos. Así es, nos lo llevamos al burrito, y ahí vamos nosotros para abajo en la carretera. Gracias a Dios traíamos buen chofer en ese tiempo, y enderezamos el camión. Bueno, lo enderezó él, y ya esté. Nos volvió a meter en la carretera, pero sí el burrito, pues ahí se quedó tirado. Qué caray. Es un amigo para acá. Vamos a ver luego quién fue, no lo van a querer cobrar cuando vayamos. Pero no pasó a mayores, es lo importante. No, gracias a Dios. Lo importante es que, porque generalmente, ese tipo de incidentes provocan algún accidente, que bueno, que no pasó nada de eso, ¿verdad? Que, pues desafortunadamente, todo quedó nada más en el burrito. Sí, pues accidentes así, bueno, nos han sucedido varios, pero gracias a Dios hemos salido ilesos, ¿verdad? Pues sí tenemos dos o tres, igual, este, algunos muy feos también, que eso sí, no hay que platicarlos, este, pues es que hay muchos, tantos años, que son 15 años, que en realidad, este, yo creo que si me preguntas ahorita, no me voy a acordar de uno en especial, es porque son muchos y la verdad. ¿Y en qué otras ciudades han, ustedes, este, tocado, aparte de la región lagunera? Ok, pues hemos andado en lo que es Saltillo, Monclova, este, manejamos todas las zonas aledañas aquí, San Pedro, Chávez, Matamoros, Viesca, Moptimí, Bermejillo, Ceballos, pues tratamos de abarcarlo, para donde nos hablen, claro que con todo gusto vamos a estar ahí nosotros, abarcamos todo lo que se pueda en los géneros, como lo dijo Miguel, o sea, es una realidad que nosotros, pues grabamos lo tropical, ¿verdad? Claro. Pero ya en un evento social, pues tratamos de compasar al cliente lo más que se pueda, con lo que nos pida de, de, de música variada. Así es. Miguel, platícanos de las grabaciones que han, que tienen ustedes como agrupación. Ok, estamos, justo estamos ahorita metidos en el estudio, de hecho ya estamos bien cortos con las fechas, porque ya lo teníamos que haber terminado, y se nos vino el año, el fin de año encima, y no, no sé si lo vayamos a alcanzar, ojalá y sí, llevamos la mitad. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Llevamos la mitad de lo que es el tercero, este tercero, ya viene con, este, con la marca de la disquera, que es Discos Cristal, y los primeros dos son independientes, por cuenta de, de los Romero. Es el primero donde, pertenece, traíamos otro nombre, estábamos planeando esa grabación, entonces cambiamos de nombre, y nos trajimos la mitad de los temas, ¿no? Que se iban a grabar ahí, y lo grabamos como internacionales, ese fue nuestro primer disco. Y ante, poquito antes de la pandemia, un año antes de la pandemia, grabamos uno que es homenaje a la comarca lagunera, grabamos un tema, un éxito de, la mayoría de los grupos de aquí, reconocidos, tratamos de abarcarlos todos, nos faltaron muchos, pero, creemos que quedó muy bien el disco, es un disco homenaje, y este, ahora este disco, lo que viene nuevo es que, ya tenemos temas, este, inéditos, ya viene más con temas inéditos, temas originales, mandamos el saludo por allá, al señor Mario Núñez, es vocalista de Tropical Pingüino, y compositor, vamos a estar manejando temas de él también, temas de Javi, vocalista de nosotros, y, alguno que otro que ver también, viene muy bueno, la verdad, está muy bueno el disco. Muy padre, es que padre. Y, algo adicional a lo que es la grabación, perdón, de este tercer disco, tenemos un dueto, un dueto con la rebelión de Sabinas, la rebelión de Sabinas, es un grupo ya, ampliamente reconocido, Sí, claro. no nada más aquí en la región, sino todo el estado de Coahuila, y en otros estados, ¿verdad? Ellos nos hicieron el grandísimo favor, de apoyarnos con este dueto, de una canción, la cual ya, ya está grabada, ya está todo, ya, ya está, como se llama, no más esperando, a que se termine todo el disco, para nosotros poderla ya, sacar a la luz, pero se portaron, válgame la redundancia, extraordinariamente bien, o sea, los muchachos, los señores, se portaron muy, muy bien con nosotros, los fui a la altura, la verdad, este, mis respetos para ellos, 100% profesionales, pero sobre todo, muy humildes, es un grupo con una trayectoria, pues ya, de muchísimos años, ¿eh? claro. Entonces, ellos, este, al momento de que yo, directamente, hablo con ellos, para, pues, más que nada, pedirles lo que, lo que es el favor, de que si nos hacen, un dueto, con todo gusto, acceden, acceden, y la verdad, mis respetos para ellos, mis respetos, porque se mostraron, y se portaron de una manera, de una manera, muy, muy profesional, la verdad, ellos, todo nuestro reconocimiento, pero antes que nada, nuestro respeto, nuestro agradecimiento, principalmente. Sí, sí, es una agrupación muy reconocida, y, pues, es digno de mencionarse, Sí, sí, claro que sí, claro que sí, ellos ahorita, andan, pues, seguido en los aniversarios, aquí, si nos damos cuenta, pues, en estas veces, hay muchos aniversarios, en las zonas aledañas, de lo que es la, la comarca lagunera, y, pues, ellos andan casi, en la mayoría, la mayoría, pues, si tienen bastante trabajo, seguido, vienen aquí a la comarca, y, pues, tratamos de convivir un rato con ellos, porque es que, son muy, la verdad, ellos son unas personas, muy, muy accesibles, en ese sentido, sí, gracias, gracias, nuevamente, el agradecimiento, para el señor Baldo, y para todos en general, menciono Baldo, ¿por qué Baldo? porque Baldo es el vocalista, que es el que participó directamente con nosotros, pero independientemente, en el convivio que tuvimos con ellos, estuvieron todos, todos, y, pues, eso habla muy bien de ellos, claro, sí, habla muy bien de ellos, y, menciónanos, Miguel, que tienen preparado para los 15 años, de esta agrupación, primero que nada, vamos a traer 15 chambelanas, patrocinados por el señor Aquiles, perfecto, no, bueno, tenemos una fiesta, más que nada, por ejemplo, este, lo decía Eloy el otro día, hay grupos que están haciendo, que están haciendo eventos, al público, al aire libre, para sus aniversarios, nosotros, no, bueno, él nos está haciendo, una fiesta más familiar, para nosotros, los músicos y para las familias de nosotros, que en realidad, pues, somos los que nos hemos fregado los 15 años, ¿verdad? Sí, claro, este, es muy, va a estar muy familiar, muy, muy, entre nosotros mismos, para nosotros mismos, este, tenemos cinco agrupaciones, vamos a empezar nosotros, vamos a tratar de tocar, ojalá que ya esté para, ese día ya esté listo el disco maquiladito y todo, vamos a tocar lo que lo traemos nuevo, viene el poder urbano, viene, la tribu loca, la tribu loca, viene la sombra invasora, música norteña, y, también le mandamos un saludo muy especial, para nuestros amigos de, el retro, los retros, los retros, ahí estuvieron también con nosotros en el convivo, un grupo muy bueno, música muy versátil, también de los años 70's, 80's, 90's, que en realidad trae muy buen repertorio, y nos hemos, este, alternado con ellos, en muchos eventos, y van a estar ahí a partir, el festejo, van a ser cinco grupos en total, que padre, y en donde va a ser ese evento, vamos a estar aquí, en Baxo, en la ciudad de Torreón, este, en un salón de fiestas, va a ser de dos de la tarde, a diez de la noche, es que padre, que interesante, y pues muy merecido, verdad, muy merecido, ese festejo, como tú lo dices, sobre todo, para los que integran esta agrupación, y las familias, de los integrantes, porque sabemos que, esa es una carrera, en la que a veces se sacrifica mucho a la familia, mira, principalmente, perdón, este, lo hicimos de esta manera, bueno, yo lo quise hacer de esta manera, el hecho de que, la fiesta fuera para nosotros, como agrupación, si, si es cierto, lo que menciona Miguel, y ya lo había manifestado yo, muchos grupos, hacen sus fiestas, y son adversarios, al público en general, al aire libre, no, yo lo quise hacer de una manera diferente, porque yo siento que el agradecimiento, viene siendo para ellos, para ellos, pero principalmente, para todas nuestras familias, entonces, es muy difícil, que todas nuestras familias, estén juntas, en un solo evento, esa es la idea principal, esa es la idea principal, de que lo manejemos de esta manera, yo les dije, yo les quiero hacer una fiesta, pero a ustedes, a ustedes, si, le agradezco al público en general, todo este apoyo, a la prensa, a todos los, los empresarios, que nos contratan, claro, que los voy a invitar, ustedes están cordialmente invitados, el evento será, el próximo domingo, 27 de, de noviembre, con el horario que maneja Miguel, de dos de la tarde, a diez de la noche, con estas cinco educaciones, nosotros vamos a tratar, de que el grupo interprete, media hora también, porque es difícil, que todas nuestras familias, lo vean junto, entonces, también el grupo, pero de ahí el más, por eso están los demás invitados, para qué, para que nosotros disfrutemos también, el evento como tal, eso es por lo que lo queremos manejar, de esta manera, el agradecimiento, y el festejo, que sea para nosotros mismos, y para nuestras familias, más que nada, claro, pues están cordialmente invitados, muchísimas gracias, este, sus redes sociales, Miguel, donde los pueden contactar, estamos en Facebook, como los internacionales, Inter, Espacio Nacionales, y como internacionales, Comarca Lagunera, nos buscan en Facebook, y nos dan Whatsapp, el número de Whatsapp, Whatsapp es, el número para contrataciones, 8717559530, con un servidor, el hoy Romero, muy bien, algo más, que deseen agregarlo, Miguel, mandarle el saludo, reiteramos, a las familias, de todos los músicos, de todos los compañeros, a los compañeros, que no pudieron venir, por las horas, porque están en el trabajo, están en su escuela, a todos ustedes, el saludo, y también el agradecimiento, por ser parte de nosotros, durante 15 años, este, digamos, lo punto, y aparte, soy el único, que queda, desde que inició el grupo, entonces, este, yo me he arrifado, con todos, los he conocido, a todos los que han estado aquí, y créeme que, para los que estamos hoy, fue muy difícil, estos dos años, que estuvimos parados, y ahí vamos, ahí la llevamos, nada más, no se nos desesperen, y vienen cosas, muy buenas, muy buenas, y aparte, con estos elementos, que tenemos ahorita, si ha hecho una muy buena familia, una muy buena convivencia, la verdad, estoy, yo estoy muy a gusto, con todos, y cada uno de ellos, muchas gracias, Miguel, Eloy, bueno, pues nuevamente, el agradecimiento principal, a ustedes, por este tiempo, que nos dedican, verdad, este, muchas gracias, muy agradecido, con el señor Aquiles, sobre todo, y, pues más que nada, también a los, exintegrantes, gracias, gracias, este, ellos formaron, una pizca chita, de todo esto, que se ha venido cocinando, durante este tiempo, también muchas gracias, a todos ellos, no quiero decir nombres, porque, pues se han sido alumnos, si me permites ahí, en la otra, los quise decir, pero, no me alcanzó el tiempo, no es que se me hayan olvidado, simplemente, no me alcanzó el tiempo, oye, te faltó este, sí, pero, pues no, ya me quitaron el micrófono, oye, no, son muchos, y como dicen hoy, todos han puesto un granito de arena aquí, muchos, este, ya están mucho mejor que aquí, también muchos, otros, este, también no les ha ido mal, pero, pues, este, ya no están aquí, y, como te digo, los que estamos ahorita, es una muy buena agrupación, muy buena construcción, desde la cabeza que es el señor, hasta el más nuevo, ¿quién es el más nuevo ahorita, Chuyito? Chuyito, pero Chuyito ya es su segunda temporada, ya fue, y ya viene, ya regresó. A su segunda temporada, sí, ok, bueno, amigos, pues, nos despedimos de Eloy Romero, representante de esta agrupación internacionales, de Miguel Calderón, que es el director también de esta agrupación, y, pues, estamos listos y preparados para esa invitación para los 15 años de esta grandiosa agrupación, como les digo, de manteles largos, 15 años se dice muy fácil, pero, es un largo trayecto, sobre todo ahora que se atravesó la pandemia, y que sabemos que, pues, muchas agrupaciones sufrieron, ¿verdad?, de esta situación, y aquí están vigentes, aquí están presentes, y muchísimas gracias, por acompañarnos. Un saludo para el buen Aquiles, que no nos abandona, es también de los, de los que han estado desde el principio. Ya me enteré, que hay alguien nuevo acariciando tu piel, algún idiota al que quieres convencer, que tú y yo somos pasado. Ya me enteré, que soy el malo y todo el mundo te cree, estás mejor desde que ya no me ves, más feliz por otro al lado. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor, y repítele que yo soy mejor, que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor, imagínate, ya no existo yo, deja claro que, aunque intente no, no vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé, ya me enteré. Internacionales, para ti, para ti. Regresarás, estoy seguro de que regresarás, estás con él por pura comodidad, aburrido entre sus brazos. ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad. Olvídate de ese perdedor, y repítele que yo soy mejor, que no le eres fiel con el corazón, que eres mía y solo mi amor. Despídete de ese perdedor, despídete de ese perdedor, imagínate, ya no existo yo, queda claro que, aunque intente no, no vas a querer. La verdad es que me extrañas tanto, lo sé, ya me enteré. 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 La verdad es que me enteré. La verdad es que me enteré. La verdad es que me enteré. Gracias por ver el video.